Esta semana el arte contemporáneo latinoamericano ha sido noticia en la casa de subastas Sotheby's. Por primera vez se vio nuestro arte dentro de la subasta de arte contemporáneo en Nueva York y el resultado ha dado mucho de qué hablar. Y para conocer por qué le damos la bienvenida a nuestra sala de café CNN Gerardo Reyes, asesor de arte latinoamericano. Gerardo, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Con mucho gusto. A ver, mucho éxito tuvo nuestro arte. Quisiera preguntarse si se debe al hecho de que en la subasta no hubo una distinción entre el arte contemporáneo latinoamericano y el resto de la colección global. Bueno, eso fue una iniciativa que tomó Sotheby's y me pareció una iniciativa fantástica. Otras casas de subastas como Christie's y Phillips también hicieron una gran labor en esta temporada y se vendieron un total de más de 30 millones de dólares solamente dentro de artistas latinoamericanos en subastas específicas. Sotheby's combinó mucho del arte latinoamericano, no todo, pero una buena parte, digamos, solo del arte latinoamericano vendieron más de 11 millones de dólares, pero dentro del arte contemporáneo combinaron, digamos, Jesús Soto, Carlos Cruz Díez, se combinaron con artistas como Yosimo Tonara o como Yuli Meretú, que son de orígenes, digamos, asiáticos, africanos. ¿Y a qué se debe la unificación? ¿Qué fue lo que los motivó? Yo pienso que poco a poco se va borrando ese límite entre arte contemporáneo latinoamericano y arte contemporáneo en general, ¿sí? Pienso que esa es una diferenciación válida, que, digamos, es una, perdón, lo contrario, creo que es una diferenciación que va perdiendo validez con la historia. Pienso que dentro del arte costumbrista y en el arte anterior que teníamos en latinoamericano tenía mucho sentido, pero que poco a poco el arte contemporáneo nuestro va en un diálogo intercultural con el arte mundial a una altura mucho más, a un nivel mucho más parejo. ¿Cuál crees que va a ser la trascendencia de esta subasta para el arte latinoamericano o incluso para nuestra región? Bueno, yo pienso que esto hace que compradores de todo el mundo puedan ver a la par que están viendo sus artistas favoritos, puedan ver lo que nosotros, nuestras nuevas cosechas. Entonces, artistas como Óscar Muñoz, que es un artista, digamos, medianamente conocido internacionalmente, pero muy importante para nosotros y para la historia del arte colombiano y del arte latinoamericano, va a tener una exposición frente a coleccionistas que, a su vez, están buscando para sus colecciones manifestaciones de esta índole. Lo mismo sucede con, por ejemplo, artistas como Gerd Leifert de Venezuela, que era un artista que no tenía una participación tan importante dentro del arte latinoamericano porque los coleccionistas no lo habían adquirido suficientemente. Y, sin embargo, pienso que en esta nueva tendencia se vendió mucho mejor de lo que se había vendido antes. Hablando ahora, precisamente, de las obras latinoamericanas, ¿cuál ha sido hasta el momento la que ha alcanzado un mayor precio en una subasta, sea, por ejemplo, la de Sotheby's? Bueno, Frida Kahlo. Frida Kahlo. Frida Kahlo vendió una pieza de más de 8 millones de dólares en Christie's, eso fue para el año 2016. Frida Kahlo. Exacto. Y de esta subasta en específico en Sotheby's, ¿cuáles fueron algunas de las más mencionadas? Sé que Botero también dio muchísimo de que hablar en la subasta. Exacto, sí. Botero sigue muy estable en sus precios. Botero ha llegado a vender a más de un millón de dólares, un millón y medio. En esta oportunidad, muy cerca del millón de dólares, 900 algo. Pero también otros artistas, como Roberto Sebastián Mata, se vendieron por precios similares. Alfredo Ramos Martínez. Claro. Exacto. Yo tengo entendido también que la gente está entendiendo un poco más el arte latinoamericano, que no es solamente lo que la gente pensaba, por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, que se han dado cuenta que el arte latinoamericano tiene mucho cinetismo. Por ejemplo, que en estos últimos 20 años la absorción geométrica ha sido muy popular dentro de nuestra región. Sí, sí, claro. ¿Cómo ha ido avanzando? Claro, claro. Es lo que te digo. Creo que hay un diálogo intercultural. Pienso que muchas manifestaciones de arte latinoamericano habían sido vistas de una manera diferente o habían pasado desapercibidas. Entonces, por ejemplo, el arte geométrico o el arte cinético se había compenetrado con el arte óptico y de repente se diferencian mínimamente, pero empiezan a... Que eso ayude al mercado global, porque entonces ya no representa una región en sí, sino simplemente un estilo, podríamos decirlo de alguna manera. Se compenetra, exacto, sí. ¿Qué podemos esperar para el futuro del arte latinoamericano? ¿Fuertes promesas para este 2018? Sí, sí. Bueno, ahorita viene la feria de Art Basel, que va a ser en Miami Beach a principios de diciembre. Por supuesto. Pienso que el arte latinoamericano y en especial me gusta mucho, digamos, lo que está sucediendo en Centroamérica. Ok. Sí, creo que vienen promesas interesantes en Centroamérica. ¿Quién te llama la atención en Centroamérica? Bueno, hay dos artistas que me gustan mucho. Uno se llama Darío Escobar y otro se llama Adán Vallecillo. Ajá. Me parece que son artistas contemporáneos muy prometedores. Darío Escobar acaba aquí el Mercedes Benz Stadium, que se inauguró en Atlanta. Fue el que hizo las obras de las pelotas de fútbol, ¿correcto? Exacto, correcto. Muy buen artista centroamericano. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Quisiera culminar esta entrevista, pues, ya preguntándote también dónde podemos conocer más información, en que les explique a la gente la importancia de nosotros valorar nuestro arte latinoamericano e impulsarlo también en la región, que no nos taló que nada más como arte latinoamericano, sino como ocurrió precisamente en Sotevis, ¿no? Sí, yo pienso que siempre es importante visitar a los estudios de los artistas, comprar en las galerías locales, el arte emergente, digamos, las subastas son para el arte consagrado, pero pues hay que apoyar a los artistas emergentes. Y como pasó la semana pasada con la obra de Da Vinci, que rompió récord, 450 millones de razones para seguir apoyando el arte, ¿no, Gerardo? Sí, claro. Gracias por acompañarnos. Gerardo Reyes con nosotros en Café CNN.